Que como bien decía, nos vamos hasta nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife. Saludamos a, en este caso, a Walter Stumpf. Él es coordinador de centros de calidad dental de Canarias. Buenos días, doctor. Buenos días, Roberto. Gracias por acompañarnos. Porque mira, y lo acaba de comentar también nuestro invitado, las cosas controlamos o intentamos controlar cada vez más que no se fume en los centros, especialmente en los centros hospitalarios, pero es algo que no se consigue erradicar y se sigue fumando. Sí, la prevalencia del hábito tabáquico en nuestra población es muy alto a pesar de las campañas y de la concienciación que se trata de hacer desde diversos ambientes. Hay que recordar, ya saben, nuestro número de teléfono, lo vamos a poner ahí en pantalla, ahí lo tienen, es un teléfono gratuito, recuerden, lo único que les pido es que bajen el volumen cuando nos llaman. A pesar de todas esas campañas, doctor, que se hacen para dejar de fumar, no nos damos cuenta el daño tan grande, por ejemplo, en algo tan importante como es nuestra boca, como son nuestros dientes, y repito que a través de ahí se pueden provocar cánceres, además muy duros. Sí, el principal problema de los cánceres que se desarrollan en la cavidad bucal son las estructuras que tienen alrededor, son una zona muy vascularizada, tiene muchos nervios, muchas venas, arterias, que hacen que la propagación sea bastante rápida y que en el momento de tratarlos, la resección o la eliminación del tumor sea después, desde el punto de vista estético y funcional, muy comprometido. También es importante destacar porque las personas que fuman tienen, por ejemplo, su riesgo es tres veces mayor de sufrir, en este caso, enfermedades muy graves. Sí, desde el punto de vista odontológico, la enfermedad principal, la que más ataca a los fumadores es la enfermedad periodontal, aunque la caries dental también tiene índices más elevados en pacientes fumadores. Vamos con la primera llamada. Rosario, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Cuéntanos. Lo del doctor estoy oyendo del cáncer de boca por el cigarro. Y las que no fuman... Y aparte de eso te digo una cosa, Roberto, lo que habló el señor de antes está todo bien hablado, porque ayer mismo oí yo al programa del doctor por la mañana a las siete y media de la mañana, médicos de la península, y entonces oí eso de las análisis, que hace falta en Canarias. Así es, así es. Gran reivindicación, gran reivindicación que ha hecho nuestro invitado anterior. El chico de antes, el invitado de antes, lo siento por su mujer. Vamos a hablar entonces, la pregunta se la vamos a trasladar a nuestro invitado. La pregunta es la del cáncer de boca, cómo se vería por personas diabéticas y todo eso, cómo se notaría. Perfecto, vamos a ver lo que nos cuenta. En este caso, yo quiero entender la pregunta, es que las fumadoras pasivas, en este caso, les puede afectar... Claro, claro, yo no soy fumadora. Exacto, a ver lo que opinas... ¿Cómo se miraría eso? Exacto, vamos a que lo opine el doctor, que es el especialista. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego, Rosario. Buenos días. Hasta luego, mi cielo. Doctor. La incidencia del cáncer oral o cáncer bucal relacionado al tabaco no es directamente o solamente a fumadores activos. También está el desarrollo de cáncer oral a pacientes que son pasivos y eso es por el humo del tabaco ambiental. El humo del tabaco ambiental, si bien en pacientes fumadores aumenta la posibilidad de tener cáncer en cuatro veces, hay estudios que indican que tanto las patologías asociadas al tabaco en dientes y en tejidos como el cáncer oral se multiplican en dos por el humo del tabaco ambiental. Doctor, estamos viendo en imágenes hace un rato, acabamos de ver lo de la silla, esta que ahora está muy de moda, ¿afectaría también a nuestros dientes, a nuestra higiene bucodental? Sí, afecta. Y afecta, según todos los estudios, más incluso que el humo del tabaco o del cigarrillo porque el humo está mucho más caliente, la fuente de calor que genera la silla está más cerca y hay otro añadido que es que se consume mucho más dióxido de carbono, lo que es mucho más dañino. Así que sí, es tal vez peor que el cigarrillo. Bueno, y después otra cosa que suele pasar, sobre todo cuando son en sitios nocturnos o poco higiénicos, el no intercambiar esas boquillas que a veces uno no está pendiente que le den una nueva o una limpia. Sí, aumenta la incidencia sobre todo de herpes bucal porque es lo más común, incluso se dan los vasos. También, doctor, estamos ahora inmersos en esos cigarrillos eléctricos que, bueno, hasta hace poco hemos también hablado de ellos y son buenos o malos, pero ¿afectan también a nuestra boca, a nuestros dientes? Sí, porque al final lo que mantiene el consumo de estos cigarrillos es la nicotina. El principal problema con esto es la nicotina a la que más acceso tienen estas personas viene generalmente de China. No pasa ningún control y no se sabe el origen de esta nicotina. Así que puede estar más concentrada, menos concentrada, no haber pasado controles sanitarios, etc. Así que puede ser mucho más dañino y al final lo que perpetúa el hábito es la adicción a la nicotina. Así que no es una solución. Doctor, deberíamos de recordarles cada vez que nos hagamos una revisión bucodental, cuando vamos al dentista, decirle o advertirle al doctor o al dentista en este caso que somos fumadores, sobre todo para que, bueno, pues ese cuidado bucal sea más intenso o por lo menos esté más atento o ya el hecho de fumar afecta tanto a la boca que se nota con una simple revisión. Sí, la mayoría de los pacientes cuando son fumadores, el dentista lo detecta primero por uno de los principales problemas que refieren los pacientes fumadores, que es la halitosis, se huele el tabaco y luego las manchas derivadas a la combustión del tabaco que produce manchas en la superficie de los dientes y luego ya para coronar el pastel la retracción e inflamación de las encías, la enfermedad periodontal. Pero sí es importante que le digan al dentista, sobre todo en las primeras visitas cuando se está haciendo la historia clínica, que son fumadores porque debe llevar un seguimiento más intensivo durante todo el tratamiento y durante el seguimiento del paciente ya que la incidencia de cáncer oral es mucho más elevada. Vamos con otra llamada. Yurena, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Yurena. Voy a hacer lo más breve que pueda porque es una historia un poco larga y lo está pasando mi madre. Ella empezó a ir al dentista por una extracción de muelas y a partir de ahí, como a la semana, empezó con unas molestias en la boca. La derivaron al dermatólogo porque supuestamente era una cándida que había cogido en el dentista. Le hicieron un tratamiento se le alivió un poco, pero ha seguido así durante meses y lleva como cerca de un año. No se le ha curado nunca. El dermatólogo la derivó al reumatólogo pensando que podía ser una enfermedad reumatoide. Le detectaron un síndrome que le provocaba sequedad en las mucosas. Pero, ¿qué pasa? Que ella no nota sequedad en su boca. Ella lo que nota es un dolor intenso y luego no le puede llegar demasiado caliente, demasiado picante. Ella ha seguido con todas las molestias, la lengua se le ve muy fea, así como si tuviese hongo, parecido a una cándida. Y ha seguido así. Ella en ningún momento ha mejorado. Se ha aliviado, pero nunca del todo. Y nada, sigue con eso. Sigue así. Vamos a ver qué opina el doctor para que nos dé tiempo de que te pueda contestar ante esta larga exposición que nos ha hecho. Vamos a ver si te podemos ayudar. En este caso te puede ayudar el doctor. Gracias por la llamada. Muchas gracias. Según esta sintomatología que estás describiendo, el síndrome que le han detectado probablemente es el síndrome Sjögrens. El síndrome Sjögrens tiene un tratamiento sumamente complejo. El paciente nunca está satisfecho porque es una disminución de la función glándula. En este caso es la función de las glándulas salivales. El no poder comer alimentos calientes ni picantes es prácticamente un signo constante en este tipo de pacientes y es de muy difícil tratamiento. La candidiasis está asociada también porque al no haber suficiente saliva en la cavidad oral hay unos patógenos que es la candida albicans que se multiplica con más frecuencia y produce lesiones o produce la afección por candida albicans constantemente. Así que paciencia y seguro que los médicos darán un tratamiento efectivo para este síndrome. Bueno, doctor, para finalizar vamos a dar algunas recomendaciones. La más importante sería dejar de fumar pero aquellos que no lo consiguen con tanto tratamiento algunas pautas a seguir para evitar esos posibles luego problemas bucodentales especialmente llegar a ser y convertirse en un cáncer de boca. Lo principal es ir frecuentemente o constantemente al dentista para poder hacer un seguimiento. Existen instrumentos o máquinas que pueden detectar el cáncer oral precozmente por medio de la fluorescencia natural que tienen los tejidos. Se puede detectar bastante temprano y eso es lo clave para que las consecuencias una vez que se tiene cáncer oral sean mínimas o se reduzcan al máximo posible. Luego una higiene oral en condiciones que no sean esas higienes orales que no son constantes porque el aumento de todas las bacterias que tenemos en la boca en pacientes fumadores produce enfermedad periodontal produce caries y el humo del tabaco que calienta los tejidos y todos los digamos químicos que utilizan para procesar la hoja del tabaco cuando se queman queman también y producen cambios a nivel de los tejidos blandos sobre todo de la encía. Nos vamos a quedar con en este caso porque se nos va el tiempo importante acudir al odontólogo o sea en este caso al dentista siempre y no eso de una vez al año sino intentar ir más veces durante el año pero en este caso si eres fumador tienes que doblar esa visita a los médicos con eso nos vamos a quedar gracias por acercarse a nuestro estudio ahí en Santa Cruz de Tenerife un abrazo buenos días hasta luego Roberto un abrazo bueno y miren ustedes atención porque lo que les voy a contar es importante